¡Muy bien! Y ya está. Vamos a cocinar. Pues vamos a cocinar. ¡Hola, Jengus! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy estoy con mi mamá. ¡Hola! Y con mi mamá voy a cocinar una comida coreana que se llama 삼계탕. 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 Es jinseng. Y que es pollo. Es como una sopa. Es como una sopa. Sopa. Sopa es que supo. Sopa. Y comemos para aguantar el calor porque aquí en verano hace demasiado calor. Comemos mucho 삼계탕 para recargar nuestra energía. Pues vamos a cocinar. Lo primero que tienes que hacer es preparar el caldo. Por eso mi mamá va a poner las plantas las plantas en el bolso. Abrimos el bolso. es muy saludable pero es algo coreano. Es muy saludable pero un poco amargo. Es muy buena para los que sudan mucho. Ya ponemos todas las plantas en el bolso. Y cerramos bien para no salir. Cerrar. 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 Primero preparamos el agua que cabe en los pollos y luego ponemos el bolso de planta. en el bolso. Mi mamá dice tienes que dejarlo durante 30 minutos para que salgan los nutrimientos en el caldo. Un poco de tiempo voy a poner el caldo en el caldo. Mientras hierva el caldo vamos a preparar el pollo. Vamos a poner ingredientes. Primero poner los ajos. 5 ajos. 5 ajos. Dentro. 2 ajos. Y 2 castañas. Y los 7 pecho. 5 ajos. 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 Pero tienes que eliminar las semillas porque sale tóxicos. Tóxicos. Sí. Sí. Mi mamá dice sale los tóxicos en la semilla cuando cuando cocina juntos por eso tienes que eliminar las semillas. Tienes que arroz apenas en el al 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 ¡Oh, yeah! ¡Wow! Así, cruzamos los pies cruzamos los pies para que no salgan los ingredientes ¡Mamá está luchando con pollo! ¡Vamos! ¡Vamos, mamá! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Oh, bien! ¡Preparamos los pollos! ¡Pollos! Después de 30 minutos tienes que quitar el bolso de planta Poner el pollo Y vamos a poner dos pollos Pero el orilla es muy pequeño Por eso solo cabe un pollo Aquí ponemos ginseng Y así tapamos Tienes que cocinar 40 minutos para que cocinen bien Y para salir los nutrimentos en el caldo Estamos con Samgyetan Vamos a ver como queda ¿Masí oton jambo o no? ¿Masí oton jambo o no? ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay! ¡Ginseng! ¡Wow! Dentro a su paipas y arroz Y se quedó perfecto Así comemos con pimienta y sal Vamos a probar el caldo Supongo que será muy buena porque hay muchos ingredientes que es muy buena para la salud Vamos a probar Vamos a probar y es muy masticable pero bueno voy a probar y es tan Es un poco calor. Llevamos 3 horas, casi 3 horas grabando Casi 3 horas grabando Es que ahora, ahora Pero así Divertimos mucho Y siempre me encanta hacer algo con mi mamá Y yo sé que algunos de mis changos querían ver mi mamá otra vez Pues ya 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 Y espero que te haya gustado mi video Y si te ha gustado Dale like Dale like Y suscríbete por favor Por favor Y nos vemos en mi siguiente video Nos vamos Nos Nos vemos Vemos Chao 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 Vamos a cocinar 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 Vamos a cocinar